Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre Solana y vamos a estar hablando sobre el punto crítico en el que se encuentra el proyecto de Solana actualmente. Estaremos abordando por qué realmente Solana tiene probabilidad de caer hasta los 19 o 16, 15 dólares en caso de que pase lo que les voy a explicar en este vídeo. Sin más que decir, comencemos. Si vamos a CoinEcho y buscamos la data o la información reciente sobre Solana, vemos que Solana se encuentra aproximadamente entre los 30 dólares con 60 centavos de dólar. Y está como desde hace varias semanas en este rango de los 35, 33 dólares, 30 dólares. Se ha mantenido sondeando en ese rango de precio durante las últimas semanas o se podría decir que durante los últimos meses. Actualmente tiene unos 10 mil casi 11 mil millones de dólares en Market Call, lo cual todavía es bastante capital dada las condiciones en las que se encuentra el mercado. Hay algunas cosas que están haciendo que Solana realmente peligre o que el precio de Solana realmente peligre y puedas romper esa zona y realmente caer hasta precios más bajos. Les voy a explicar. Ahora vamos a ver los gráficos. Estamos aquí, amigos, en el gráfico de Solana. Como pueden ver, aquí vemos que Solana, como les digo, está entre los 30 dólares aproximadamente. Entonces, amigos, qué es lo que está pasando con Solana? Y lo que les quiero explicar en este video para que ustedes más o menos tengan una idea, en caso de que esto suceda, para que esto no los tome de sorpresa a ninguno de ustedes, les voy a explicar realmente qué puede suceder. Si ustedes se fijan, Solana ha venido cayendo, al igual que obviamente todas las criptomonedas. Solana tuvo un ATH de 260 dólares aproximadamente, unos 260 dólares. Y desde entonces ha venido cayendo, la verdad, con bastante fuerza, dadas las condiciones del mercado. Hay muchísimas razones por las que todas las criptomonedas están cayendo. O sea, llegamos al final de un bullrun y simplemente entramos en un cripto invierno o en un beer market, que es un mercado bajista. Entonces, amigos, vemos que aquí, por ejemplo, Solana venía haciendo lo que era un canal alcista. Venía formando altos más altos, pero realmente rompió este canal en esta zona de aquí. Y luego se ha mantenido como acumulando durante un periodo de tiempo, la verdad, bastante largo, desde agosto aproximadamente, de este mismo año hasta la fecha actual. Ha venido acumulando en esa zona. Entonces, si se fijan aquí, en esta sección de aquí, llegamos a la parte superior del canal bajista, lo cual da indicio de que realmente se aproxima un movimiento bajista que llega hasta el fondo del canal. Entonces, amigos, ¿esto puede suceder? Sí, puede suceder. Hay probabilidades de que realmente esto suceda según el análisis técnico. Según el análisis técnico, esto hay probabilidades de que pueda suceder, si se fijan. Durante varias semanas el precio se ha mantenido chocando esta zona de aquí de los 35, como les dije, hasta los 34, 31 dólares aproximadamente. Y se ha mantenido en esa zona. Ha venido rechazando mucho lo que es esa zona, pero también te voy a decir de que aquí abajo realmente ha respetado la verdad bastante bien. Si se fijan, aquí hay una zona bien importante que el precio realmente también está respetando y lo cual está bastante bien. Pero el miedo que tengo yo y los inversionistas de Solana es que realmente esta zona pueda romperse y realmente terminemos buscando lo que es este movimiento bajista. Si se fijan, llegamos al tope de ese canal bajista, que es aquí, toda esta zona. Y lo lógico sería que nos tome un movimiento bajista. Lo que sucedería, amigos, es que si Solana logra romper esta zona de aquí, quizás su próximo precio serían los 25 dólares, que sería este precio de aquí. Y en caso de romper toda esta zona, porque realmente es que hay un vacío, la verdad, bastante, bastante grande. Las zonas realmente importantes de Solana serían este precio de los 19 dólares con los 16 dólares. Terminaría quizás sondeando lo que son estos precios por aquí realmente. Y ya después de ahí realmente no sabría confirmar o saber o decirles realmente qué puede suceder. Porque esto es un precio importante, porque aquí realmente hay una zona bien interesante para el proyecto de Solana, que son los 16 dólares y los 19 dólares aproximadamente. Entonces, como les digo, amigos, hay muchas confluencias que dan a demostrar de que realmente puede que se esté acercando ese movimiento bajista en el proyecto de Solana. Como les digo, aquí en esta zona, aquí lo que tenemos son rechazos. Aquí en esta zona tenemos rechazos y tenemos realmente como que cada vez que llega a esta zona, que es una parte superior del canal bajista, realmente como que rechaza. Se ha intentado muchas veces como subir desde este punto, pero realmente termina siempre rechazando hasta que realmente terminó rechazando con bastante fuerza y formando esta gran cantidad de velas bajista en esta zona o esta distribución de liquidez hacia la baja. Entonces, como les digo, en caso de romper esta zona, esta zona amarilla que tengo marcada aquí, o en caso de romper los 30 dólares, realmente buscaríamos los 25 dólares o los 26 dólares y luego de ahí tal vez los 19 o 16 dólares aproximadamente. Entonces, amigos, mucho ojo con el proyecto de Solana. Yo realmente no voy a vender mis Solanas. Yo, en caso de que el precio rompa y caiga hasta estos mínimos de aquí, yo lo que haré es tratar de acumular más Solanas, porque es un plan de inversión a largo plazo el que tengo con Solana. Entonces, no voy a vender mi Solana en este punto, simplemente voy a seguir acumulando en caso de que el precio baje. Y en caso de que no baje, también voy a seguir acumulando porque tengo un objetivo con esta criptomoneda. Muchas personas quizá van a decir que venda lo Solana o ellos quizá lo van a vender. Eso ya es decisión de ellos. Yo realmente no tengo que ver nada con eso, simplemente analizo los proyectos para que ustedes tengan un panorama un poco más amplio de qué esperar y de qué es lo que puede suceder con algunas criptomonedas, en este caso Solana. Entonces, amigos, espero que realmente este video le haya ayudado. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse, denle like a este video, dejen un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únense a la comunidad de Telegram porque por ahí hay información bastante interesante que siempre estamos compartiendo con los miembros de la comunidad. Y sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao.